Lo que el oráculo nos tiene reservado para hoy es un viernes excelente. Amanece Colón con 13 grados a las 6 de la mañana, con sospechas de llegar a cálidos 27 grados a media tarde. Coincide también en 27 el porcentaje de humedad que nos acercará a un pampero de 26 kilómetros por hora. Con una buena presión de 1014 milibares, el sol desatará durante el mediodía un alto nivel 8 en su índice ultravioleta. Así que cuida tu piel expuesta mientras tu sombra sea más corta que tu altura. El río Uruguay comienza a acusar recibo de moderadas lluvias caídas en misiones, el norte del Uruguay medio. Con alzas en los puertos desde el soberbio hasta garruchos, sin llegar a unas alturas fuera de lo normal. Pero desde el Olimpo se observan nuberíos enojados, bastante más al norte del alto Uruguay en Brasil, con su lindo nombre de Rio Grande do Sul. Veremos en breve qué tanto inciden esas lluvias sobre esa zona. Mientras tanto, en costas correntinas, nuestro río sigue bajando hasta Salto Grande, que, confiado que vendrá más agua del norte, sigue bajando a niveles mínimos, habiendo acusado a medianoche 32 metros con 96 en su lago, arrojando 0 metros 75 en Federación, 3 metros con 34 en Concordia, 1 metro con 58 en Colón, sigue bajando León, y 1 metro con 50 en Concepción del Uruguay. Ese clima de fiesta que induce el día viernes se verá intensificado con las buenas condiciones del tiempo que hoy nos tocará pasar, realzando aún más tu alegría de vivir.